Música Mi nombre es Juan Ángel Villalobos Domínguez Soy originario del barrio de Santiago, de aquí de Zampango Soy ingresado del Instituto de Arte Incorporado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Soy forjado en la música tradicional de mariachi y también estudio música clásica En esta ocasión aquí estamos para celebrar que hace 200 años se consolidó Zampango como municipio y en esta ocasión también les vamos a hablar un poco del patrimonio cultural que este bello municipio tiene para hacer Música Música Nos encontramos al pie de la capilla abierta del barrio de Santa María Esta edificación data del siglo XVI Ha sido definida como un teatro colonial pero en realidad es una capilla abierta Esta capilla funcionó para llevar a cabo la conversión de los indios al cristianismo para oficiar la Santa Misa pero además para hacer las representaciones religiosas por medio de las cuales los frailes llevaban a cabo la conversión de los indios Esta tradición teatral en Zampango se ha mantenido vigente todavía hasta la actualidad como lo podemos ver durante la Semana Santa o como lo podemos ver con las típicas mojigangas de Zampango Este espacio en ocasiones todavía ha sido utilizado como un fil teatral representando la última cena en algunas representaciones de la Semana Santa Música 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 Nos encontramos en el interior de la capilla de Santa María Aquí podemos observar el retablo barroco el cual fue construido en 1778 cuando el arzobispo de México fue Alonso Núñez de Arreiterata Música 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 Música